No se ve de arriba. ¿Qué pasa, Pipo? Vaya, mamá. ¿Qué te pasó? Se te cayó el chiche. Muy lejos se te cayó el chiche, Pipito. ¿No lo podés agarrar ahí? ¿No pensaste en levantarte? Ahora le decimos, papá Mucama, ¿me alcanzás el chiche? Esperancito, Esperancito. Papá Esperancito, ¿me alcanzás el chiche? Dale, mi amor, no podés. Muy lejos se cayó. Dale, anda a buscarlo. ¿Vos te creés que llorando nos vas a seguir manipulando? Y te vamos a alcanzar nosotros, chiche. Tan grave está. Para mí que quedó bajo un mueble. Para mí que se te cayó por la ventana. No tenés a 10 centímetros de la fuerza. Ay, la cara frunce toda la cara. Ponete adelante para mostrar la cara esa. Toda la cara fruncida. Mirá, mirá lo que hace. Sí, sí, yo estaba morando, está el juguete y todo. Mirá, circunstancia. Ahí estiró. Agarrá el chiche sinvergüenza. Agarrá el chiche sinvergüenza. Agarrá el chiche sinvergüenza. Sinvergüenza. Agarrá el chiche sinvergüenza. Chim, 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 húi chá Él no llora porque está chiche lejos Llora para que alguien escuche En la casa de locos que están Para que alguien escuche como le hablábamos No, para decir, miren, me tratan mal No me quieren dar el chiche Mira, mira La cara, mira Ahí, dejalo, dejalo A ver si hablo un poco más Chim, chim, húi chá Mira eso, ¿viste? ¿Otra vez se te cayó el chiche lejos? ¿Muy lejos se cayó el chiche lejos? ¡Es un cómodo! ¡No se quiere levantar! ¿Viste? ¿Viste donde está el chiche que está dando? ¡Ay! ¡Qué enojo que tengo! Pues se me cayó el chiche. ¿Qué pasa, papá? ¿Está lejos el juguete? ¿Se ve el juguete dónde está? Sí, se ve perfecto. ¡Ay, mamá! ¡Pero agarralo! ¿No te alcanzan el juguete? ¿No te lo dan? ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, mamá! ¿Qué pasa? ¿Vos decís que ladrando se va a acercar más rápido el juguete? No, no vale rayar el aire acondicionado. ¡No! 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 Deja de rayar el aire acondicionado. ¡No! Va a agarrar el chiche. Lo va a tocar. Lo tocó con el palito. Lo tocó con el palito. Lo tocó el chiche con el palito. Así. Así. ¿Vos querés que mamá te lo alcance? ¿Sabés cómo terminó la cosa? Mamá te lo alcanzó. ¿Viste? ¿Quién tiene el poder en la casa? Mamá se levantó el chiche y te lo alcanzó. ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sos un cimervuelto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Manipulador atorrante! Sí, sí. Pará que todavía no lo agarró. No hace cosas que lo patee con el piel y quede lejos. Porque empieza de nuevo. ¡Ahí está! Lo agarró, lo agarró, lo agarró. Muy bien. ¿Ves? ¿Ves? Mamá se cayó. Ya la cerciera. Otra vez no me voy a levantar de chichoné. ¿No ves? ¡Pero andá buscando! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Andá buscando! ¡No, no, no, no! ¡No se puede! ¡Vamos, monele! Y ahora no te doy nada, papá. Me lo quiero yo solito. No tenía que decir que le voy a buscar. ¡Andá me lo quedo yo solito, papá! Yo te lo tengo para jugar, ¿ves? Porque yo quiero jugar con vos, papi. Yo quiero jugar con vos, papudí. ¡No, mi amor, no! ¡Te lo tiró! ¡Se lo guardó papá! ¡No, te engañan, papá! ¡Lo tiene papá, papá! ¡No, te engañan, papá! ¡Lo tiene papá, Pipo! ¡Atácalo, papá! ¿Quién lo tiene, Pipo? ¿Quién lo tiene, Pipo, el chiche? ¡No, no lo tiró! ¡Lo tiene papá, Pipo! ¡Ahí te lo buscó, ¿viste? ¿Qué pasó? ¡Lo tiene papá! ¡Buscale la mano del papá! ¿Qué pasó? ¡Buscale la mano del papá, Pipo! ¡Buscale la mano del papá! ¡Buscale la mano del papá! ¡No, no lo mereces así, papá! ¿Ah, sí? ¡Dale la pata, Pipo, a ver si te... ¿Dale la patita, eh? ¡Dale la patita, papá! ¡Dale la patita, papá! ¿Cómo se pide decirle al papi? ¡Échate al piso! No, te está dando la patita para dar… Me dio la patita. ¿Cómo se pide darle la patita? No es al piso. Al piso con comida. Con premio. Sentate. Echate al piso. A ver, al piso. Vale, al piso. Mi amor. Muy bien.